Y llegó el tema de todas las emisoras y las discotecas Tu mamá es pura, tu mamá es pura, tu mamá es pura Y también sincera, ya llocé los meses, ya llocé los meses, los meses del año Tu te limpias el cutie, tu te limpias el cutie, con crema Me gusta tu tela, me gusta tu tela, me gusta tu tela ¿Qué tiene? Lo yo va a meter, lo yo va a meter, cañazo, cañazo Lo yo va a meter, lo yo va a meter, cañazo, cañazo Nuevamente, 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 cañazo, cañazo No hay mamete, no hay mamete, no hay mamete cañazo, cañazo Me gusta la torta, me gusta la torta, me gusta la torta Pero de que sabes, te gustan los huesos, te gustan los huesos, te gustan los huesos Los huesos de vaca No hay mamete, no hay mamete, no hay mamete cañazo, cañazo Me gustan los cuentos, me gustan los cuentos, los cuentos de hadas Me gustan los compros, los cojos de aguas La imamete, la imamete, la imamete, cañiamo, cañiamo Que guite los hombres, que guite los hombres, guite las mujeres, guite las mujeres